Es que vimos, vimos algo por aquí, vamos, vamos, síganme los buenos, no se ve nada, no se ve nada, pero, no se ve nada, pero, escuchamos un ruido muy extraño, suscriptores, mira, aquí va el buen Casimiro, miren, ahí va, él es el más macho de todos. Sí. ¿Escucharon eso? Vamos, vamos, sigan, 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 sigan. Escuchamos un grido de una mujer, así como tipo como un lamento de una mujer, pero vamos a ver aquí qué pasó. Si alguien ocupa ayuda por aquí, alguna persona, vamos a ir a auxiliarlo, aunque se escuchó el rito como un grito raro, como extraño, como que sí es alguien, pero alguien anormal. Aquí está una bajada fea, ¿eh? Tengan cuidado ahí. Aquí vamos todos. No se ve nada, pero aquí vamos todos. Aquí adelante ve una persona. Aquí viene la gente atrás, miren. Vamos muy rápido, vamos más lento. Casimiro, ¿nada por ahí? Nada por ahí. Escuchamos un fuerte grito. Escuchamos un fuerte grito como de una mujer que pedía ayuda. Aquí estamos. Vamos a la mitad del monte. Pero hasta ahora no vemos nada. Suponemos nosotros que es una persona que pide ayuda. Escucha. Escucha. Escuchamos, suscriptores. La mujer volvió a hacer otro grito. Acaba de dar otro grito. Pero con más terror. Mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, aquí está. Mira, ¿qué es eso? Se movió la hierba. Vámonos. La verdad es que sí, llevo mucho miedo. Llevo mucho miedo, pero yo soy muy valiente, no me importa. Aquí voy, aquí vamos, aquí vamos, en busca de esa persona que pidió ayuda. Escuchen, suscriptores, ese canto. El Juan atrás, al final. Sí, porque aquí vamos todos, vamos varios, pero no, está muy oscuro, no se puede enfocar bien. Pero aquí vamos todos. Queremos auxiliar a esa persona que acaba de gritar. Se escuchó un fuerte grito. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué viste, qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Está muy fuerte para ti. Ah. Ya voy a estar ligado. Sí. ¿Escuchaste el grito de la mujer? Sí, me está golpeando. Es un árbol aquí, mirando. Es que, le escuchamos todos ese grito. Por aquí, voy tranquilo, pero la verdad es que sí llevo bastante miedo. Es un grito muy extraño. Como una mujer pidiendo ayuda. Aunque no se ve nada el video, porque está oscuro. Pero estamos buscando rincón por rincón. Por aquí algo corrió ahorita. Se movió la hierba y todo el zacate. Pero no se ve nada. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Se escuchó como un carro. ¿Escuchaste, Casimiro? Pues aquí no hay carro. Aquí es monte. Es un mal. Camina atrás de mí. Atrás de mí. Atrás de mí. Atrás de mí. Espera a la gente. Es que le pegó un calambre de tanto miedo. Aguanta, aguanta. Llega un poquito atrás. Le pegó un calambre. Sí. ¿Sí? Como una culebra. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Miren, acaba de caer un palo. ¿Cómo se cayó? Miren. Acaba de caer esto. Casi me pega en la cabeza. Sí. Escucharon que se cayó un palo cerca de mi cabeza. ¿Quién no pudo haberte dado ese palo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? 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 Como una sombra. Como un pendiente. Como una... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Mira, mira, mira. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya la mujer que se queda en el monte. Vámonos ya. Déjala. ¡Oye! ¡Oye, oye! Hay que ir a charco, eh. Sí. Vas a ir, vas a ir. Se oyen ruidos como risas. Se oyen risas. Gritos, lamentos. Un perro, suscriptores. Algún perro andaría por aquí. Pues no encontramos... No encontramos nada. Salimos a la carretera y no hallamos nada. Pues llegamos aquí ya a la carretera principal y no vimos nada. No encontramos nada. Probablemente... Alguna persona andaba por ahí por ese monte y gritó sin querer queriendo o para hacer una broma, pero nosotros somos este más... nosotros venimos a auxiliarla, pero no encontramos nada. Este es un puente. O sea, la niña. Este es un puente. Casi miro. Ey. Se me hace que la mujer... la mujer gritó debajo del puente. ¿Bajamos o qué? ¿No? ¿Escuchaste otra vez? Como que se queja. ¿Oíste? ¿Oíste? Como que se queja la mujer. Oye, otra vez se quejamos. Vámonos. Se escuchan risas, lamentos, ruidos... por esta zona. Seguimos aquí buscando la... la persona que pidió ayuda. Pero ya caminamos mucho tiempo y no encontramos nada. No encontramos nada. Ya casi salimos del Lomasteo. Sí, ya, ya, ya. Ya. Pues creo que vamos a... cortar ya el video por aquí. No encontramos nada de mujer. Ni modo. Seguiremos por aquí caminando. Pero ya sin grabación. Si algo pasa por aquí de volales hacemos otra toma. Una luz. Aguas ahí. ¡Ey! 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 A la orilla. allá había una luz allá había una luz como de una persona bueno pues, esto fue todo por hoy aquí lo cortamos no encontramos nada de nada escucho un fuerte grito de una mujer como pidiendo ayuda un lamento venimos acá al monte atravesamos todo el monte pero lamentablemente no encontramos nada tal vez alguien gritó sin querer se oyen muchos ruidos por aquí como chiflidos escucha que chiflan me gritan pero bueno hasta la próxima cuídense mucho nos vemos